Bienvenidos, hoy Agenda FNA dedica su programa a la rendición de cuentas del sector vivienda que se llevó a cabo en Jamundí, Valle del Cauca. En cabeza del presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao y el presidente Augusto Posada, se entregó el informe de gestión del primer año del segundo mandato presidencial del gobierno Santos. No hay un solo reclamo en esa dirección, ni uno. Y las casas todas se construyeron y todas se adjudicaron. Este espacio también sirvió para que el FNA resaltara sus resultados y fue el presidente Augusto Posada el encargado de entregarlos. Estamos cumpliendo para alcanzar, entregarle a todos los colombianos desde el Ministerio de Vivienda con la colaboración de todas las entidades, con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro, más de un millón de viviendas a todos los colombianos. Viviendas gratis, programas para ahorradores, Mi Casa Ya, para todas aquellas personas que quieren realizar el sueño de su vida de tener techo propio. Vea Economía de Fondo de lunes a viernes a las 10 y cuarto de la noche por Canal 1. Aquí encontrará temas económicos de su interés. Y en Visión de Fondo el protagonista puede ser usted. Historias de vida y de emprendimiento contadas por sus personajes que no se pueden perder. Visión de Fondo todos los sábados a las 2 de la tarde por Canal 1. La meta en vivienda se fijó en 450 mil para este cuatrenio y el FNA le sigue cumpliendo a los colombianos. Para más información ingrese a www.fna.gov.co o en nuestras redes sociales. Recuerde que nuestra línea nacional es 018-052-7070 y en Bogotá 337-7070. En el Fondo Nacional del Ahorro, hacemos que pase.